Mezcla café con huevo de esta manera y los resultados te van a encantar. Esta mezcla pocas personas la conocen y no saben la maravilla que hace en su piel. Esto te ayuda a eliminar las várices, a tratar la mala circulación y los pies hinchados y los dolores de las articulaciones. También te ayuda a eliminar las marcas de la cestría, la piel flácida y caída. Te ayuda al envejecimiento prematuro, dado que esto es antioxidante. El café ayuda a prevenir todas esas manchas, permite conservar un cutie más joven y fresco. Por otra parte, la cafeína en el rostro es muy buena para la estimulación sanguínea. Te ayuda a la caída del cabello. También ayuda a tapar las canas y otras cosas en el cabello que son muy importantes como su color, su textura, a darle fuerza y a engrosarlo. Te ayuda a tener un cabello lacio, engrosado y ayuda al crecimiento 100%. Son tantas de las propiedades y beneficios que tiene el café, que las mascarillas que se pueden hacer con él son innumerables. Así como también el huevo, es muy alimenticio y rico en proteínas, pero tiene una función excelente para nuestra piel y el cuidado del cabello. Esta mezcla te ayuda a eliminar el cutis enfermo del acné, las manchas negras y hasta el melasma. Te ayuda a eliminar las arrugas, atenuar el tono de tu piel, a que esté más suave y eliminar la piel muerta y reseca. De esta forma se prepara esta valiosa mascarilla. De esta forma es que se prepara. Vas a utilizar un huevo y dos cucharadas de café en polvo. Si tienes el café ya utilizado desde la greca, puede también tomarlo y prepararlo, ya que hacen la misma función. Vamos a utilizar un recipiente de madera o plástico para que así este pueda conservar sus beneficios y propiedades. En esas dos cucharadas de café, vamos a incorporar la clara de un huevo. Vas a incorporar la clara de huevo y vas a menear bien hasta obtener una pasta homogénea. Si quieres puede añadir un chorrito de aceite de coco, de aceite de oliva o aceite de almendra. Si quieres también puede preparar con la lleva de huevo otra mascarilla. Y también hará una buena función para la piel opaca, reseca y sin brillo. Y si quieres utilizar esta mezcla para el cabello, puede añadir una cucharadita de mayonesa o dos cucharadas de aceite de coco o de oliva. Y aplícalo antes de lavar tu cabello durante 30 minutos y hacer ligeras exfoliaciones en el cuero cabelludo. Esta mascarilla para el rostro, puedes ponerla en práctica 3 veces a la semana. Y si es para el cabello, las veces que quiera y siempre antes de lavar el cabello. Recuerda aplicar cremas hidratantes luego de aplicar estas dos mascarillas en el rostro y en el cabello. Muchas bendiciones y que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!